Música Hola Youtube y Youtube, buenas a mis amigos y bienvenidos a este video En este video vamos a hacer la nueva entrevista Pero esta vez a corredores Si, corredores de Carlson Y bueno, vamos a empezar con la entrevista de hoy Que va a ser increíble Y...me acabo de olvidar lo que voy a hacer Soy Pinkie Pie y yo soy la que haré la entrevista de hoy No aquella retalda de mí ¿Cómo que retalda de mí? Yo soy la que me ocupo de la entrevista Mentira Tiempo antes me dijeron a mí que yo me encargaría de las entrevistas nuevas Sí, claro Sí, 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 sí Ya se nota, por eso me han elegido a mí ahora Que Pinkie Pie fue elegida Que no, que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Chicas, ¿qué pasa? Que yo soy la que me ocupa de las entrevistas Pero la estúpida de Pinkie se está metiendo en mi camino ¿Cómo que estúpida? Ay Yo no soy estúpida Además, yo soy la que voy a presentar las nuevas entrevistas Que no Que sí, que no Que sí, que no, que sí, que no Chicas, se acabó Vais a presentar las dos de la entrevista Pero, no, 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 no Sin esta no Yo la presento Pinkie, que yo soy la que lo presento Chicas, hasta que no se decida Quien de las dos presenta las nuevas entrevistas Las vais a presentar las dos Se acabó, no hay más conflicto Bueno, vale Pero no quiero presentarlos con ellas ¿Por qué? Porque yo los presento todos los vídeos Y yo también Sí, claro Que has presentado tú Solo tres vídeos en el canal O no, es verdad Yo he presentado todos los vídeos del canal Toditos Tú Apareces O de vez en cuando Cuando te das por ahí O en aquellos tres vídeos Puede ser Pero yo soy el partner Yo soy parte del partner del canal Y soy importante Sí, sí, sí Claro que sí Sí, sí Por eso sales tan poco ¿Eh? Uh, 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 uh Que sales tanto no significa nada Claro que no significa Que no Que sí Que no Que sí Que no Que sí Chicas Quiero empezar el vídeo Así que por favor Empecemos Bien De acuerdo Me parece bien Empiezo yo No Empiezo yo Que yo Que yo Ah, ya está Vamos a presentar a Chase Chase, por favor pasa por aquí Ah, gracias por invitarme De nada Y bienvenido a las nuevas entrevistas Ah, qué bueno Eh, no quiero molestarte Pero que eres totalmente Ah, soy un gato ¿Qué? ¿Un gato? ¿Nunca has visto un gato? No Madre mía Bueno, no pasa nada Vamos a empezar Haciéndote las preguntas De la entrevista ¿De acuerdo? De acuerdo Muy bien Vamos con la primera pregunta Wilson Productions Te pregunta ¿Has tenido algún accidente? ¿Algún accidente? No Tampoco Tampoco he tenido ningún problema Así que No He tenido ningún accidente Eso es bueno Porque sé que los accidentes Son bastante Jodidos Así que Está bien Saberlo Sí ¿Qué tal? Hola Soy Pinkie Pie Ah, hola Tú eres un pony, ¿no? Sí Y voy a ser de la entrevista Pero ya estaba en la entrevista Me da igual Yo me encargo de la entrevista ¿Entendiste? Eh, bueno Vale Segunda pregunta ¿Con qué corredores te iba bien? Aunque no sé lo que son corredores Pero en verdad Es que soy Pinkie Pie Eh, y no sé Pues me llevo bien con todos los corredores Menos con algunos que otros ¿Y por qué no te llevas bien con los otros? Porque, porque Bueno, es complicado Pero bueno, llevarse bien con todo el mundo Yo me llevo bien con todo el mundo Bueno Menos con una persona Pero con el resto me llevo muy bien Es que todos me quieren mucho ¿Cómo es posible que te caigas bien a todo el mundo? Porque soy yo Pinkie Pie Ay, ya ha vuelto Disculpa Es que tenemos un conflicto De quién era presentadora De las entrevistas Ah, está bien, supongo Siguiente pregunta ¿Hay algún corredor Que no te caiga bien? Pues sí Hay varios corredores Que no me caen bien Por ejemplo Está Chihi Que no me agrada No sé por qué No sé si es porque Presume demasiado O no lo sé Y luego está Jasson Que no me agrada nada Me cae bastante mal Sí, tiene sentido A mí sí No me cae muy bien Y Jasson es un imbécil Literal Igual que en su película Que es un capullo Ah, menos en la versión latina Que es más buena gente ¿Los conoces? Sí, los conozco A todos los corredores Menos a ti Y a unos cuantos más Ah Qué rápido Sí Eso es una historia Bueno Pinky me haya vuelto Perdón Y vamos con la siguiente pregunta ¿De acuerdo? Vale A ver ¿Con qué pregunta nos quedamos? Te acabas de olvidar De la pregunta ¿Qué opinas de que Bri y Tommy sean hermanos? Pues me parece bien Aunque son un poco raros ambos Pero me parece bien No tengo ningún problema Qué bueno Porque son unos raritos con ganas Ay, lo siento Vamos con la siguiente pregunta Uy, perdón Me he estado confundiendo Diego te pregunta ¿Qué opinas de la comunidad de cárcel? Comunidad de cárcel No sabía que existía una comunidad de cárcel ¿En qué sentido? ¿Una comunidad en la que hablan de corredores como tú o de otros coches como ustedes? Pues, no sé No, no tenía ni idea de que existiera algo así Pues mira, qué raro Porque hay comunidad hasta de mí Imagínate ¿Serio? Sí, hay comunidad casi de todo Pero creo que es normal que no lo supiera ¿Y cómo? ¿Qué es decir? ¿Cómo es ojo gente de ese? ¿Hay comunidad así? ¿Por YouTube? ¿Y YouTube? Sí, ¿Y YouTube? ¿No te has visto YouTube? No Bueno No te preocupes Después de esto te voy a enseñar Si quieres Me parece bien Porque no sé lo que es Genio Vamos con la siguiente pregunta Soy Piquita Ya volví Y vamos con la siguiente pregunta ¿De acuerdo? Eh, vale Estupación pregunta ¿Qué opinas de que McQueen se ha retirado? Que no sé qué es eso Pero seguramente es algo Malo ¿Qué opinas? Bueno Opino De que De que ¿Cómo decirlo de alguna manera? De que Es decir Entiendo de que se ha retirado Porque es mayor Y todo lo que Se dice Pero es que Creo que aún Seguía teniendo potencial Es decir Sé que estaba mayor Sé que era viejo Y todo lo que tú quieras Pero creo que Seguía teniendo potencial Así que Que se haya retirado Tan pronto Es raro Curiosa respuesta ¿Puedo dejar de hacer eso? Sí, perdón Sí, perdón Es que soy así Ay Bueno Vamos con la siguiente pregunta Que por cierto La hace la misma persona Está emocionada ¿Qué opinas de que Cruz sea La nueva corredora de Noco? Creo que Fue la peor idea Que te dieron Los de Noco ¿Por qué lo crees? Bueno Cruz Es buena Corredora Y todo lo que tú quieras Y seguramente Habrá aprendido Bastante cosas Increíbles Siguiendo A su mentor Que es Ray McQueen Pero No sé Yo Yo sigo pensando De que De que le falta potencial No sé Algo le falta A Cruz Que a mí No me comprensa Como corredora Y eso Y no es que me caiga mal Es decir Cruz Me agrada mucho Pero No sé Yo sigo pensando De que le falta Pues eso Algo de potencial También pienso Que las de Noco Han metido las patas Hasta el fondo Pero bueno Es lo que pienso Tiene sentido No te preocupes Bueno Vamos con la siguiente Pregunta ¿De acuerdo? De acuerdo Y pique me haya vuelto Vamos con La siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Dónde está Un bossy? Pregunta ¿Te cae bien Spare o Me? ¿Quién? No sé Yo tampoco los conozco Ay Perdón Spare o Me Es un corredor De la generación Del Rey Oye Estaba yo aquí Si Estabas tú aquí Pero no sabes Porque no te informas Así que Que si Que no Que si Bueno Como te iba diciendo Spare o Me Es un corredor De la generación Del Rey Y de Chi Y del resto Pues no tengo Ni idea No los conozco Tampoco Bueno Si no sabes El YouTube Es decir Si no conoces YouTube Es normal Que no lo conozcas Así que No te preocupes Luego te enseño El canal Donde sale Ese corredor Y lo ves mejor Si Eso creo Que ayudaría Bastante Porque no sé Que no Vamos con La última pregunta La número 9 Que opinas Del accidente De The Mask Queen Creo que fue El peor accidente Que he visto Y eso que No he visto Muchos accidentes Si Sé que House of Hornet Tuvo un accidente Bastante Jodido Luego Secretar También tuvo un accidente Bastante Uff Complicado Pero creo Que el accidente Del Rey Mask Queen Fue El más No sé Como Como decirlo Como que El más grave El más Dolodoso El más Creo que El peor accidente Que se ha visto En las carreras Para mi Claro Si Yo también Lo creo Fue un accidente Bastante Fuerte Duro Complicado Y no Es decir No solo El accidente Incluso Después del accidente Como que Rey Mask Queen No parecía El mismo Corredor Aliente Rápido Guay Increíble Y Todas esas cosas Y me parecía Alguien Como que Como que Quería seguir Corriendo Pero a la vez Estaba en plan De Estaba Estaba en plan Como de Quiero seguir Corriendo Pero Quizás no voy a Seguir ganando Y eso Me Dificulta Me Sientas mal No sé Es algo Extraño Que yo Por lo menos Le notaba Y me da pena Porque Sé que es un Gran corredor Y sé que Si no Se hubiera Retirado Creo que Seguiría corriendo Y sería increíble Bueno Como dije Es lo que Yo pienso Tiene bastante Sentido Porque Sinceramente Creo que Podría habernos dado Más Como corredor Si Eso es lo que Opino Es decir Sé que Se volvió Entrenador De Cruz Y todo El rollo Pero Creo que Tenía más Potencial Por lo menos Tenía más Tiene más Potencial Que Cruz Es decir Si Es su mentor Ahora Pero Por qué No sigue Corriendo Es lo que Yo no entiendo Yo tampoco Lo entiendo Supongo que Quiere Probar Hacer un Mentor A ver Como se les da Y todas Esas cosas Y como Cruz Le cae bien Y todo El rollo Si Eso lo entiendo Pero Yo realmente Quiero volverlo a recorrer Literalmente Es que Es lo que Yo pienso Yo también Pero bueno Vamos a despedir La entrevista De hoy Gracias por Ver en Chase De nada Gracias por Invitarme A esta entrevista Y bueno Vamos a despedir La entrevista Con Ay Con Pinkie Pie Vais a estar Peleando todo el rato Ah si Es que Aún no está Definida nada Si Pero bueno Vamos a despedir Esta entrevista Con Pinkie Pie Chase Y yo Vale Y bueno Nos vemos En las próximas Entrevistas Espero que haya gustado Aú Y Pinkie Pie Serán las De las entrevistas Para la próxima Venomina Disculpa Disculpame un momento Perdona Chase No pasa nada Creo que me voy a ir de aquí Disculpame Pinkie Pero yo Soy La que mejor Representa Las entrevistas Que hace todos los videos Que no Soy yo La mejor Que entrevista Entrevistadora Del mundo Que no ama Pinkie Pie Yo no Pero bueno Vamos a terminar La entrevista Con ¿Dónde está Chase? Chase Chase Espera un momento Chase Espérate Yo quiero saber nada Pero por favor Chase Tenemos que terminar La entrevista Bueno Vamos a terminar La entrevista De esta manera Porque Chase No quiere volver Porque mira Lo espantó Que yo no lo espanté Fuiste tú Que no Que fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Vaya entrevista Maluca Bueno Yo no soy El entrevistador Pero vamos a terminar El video Porque Porque está muy raro Así que vamos A terminarlo Vamos a terminar Vamos a terminar